Elisandro González fue detenido por agentes federales con base a una orden de arresto por cargo de abuso sexual de menores en Texas. Los youth marshals especializados en buscar fugitivos violentos capturaron a González de 50 años en Memphis, Tennessee. La orden de arresto en contra de Elisandro González, originario de El Salvador, da cuenta del brutal abuso sexual que el hombre cometió durante ocho años en Texas. El departamento de policía de Irving emitió la orden de arresto contra el salvadoreño.